¡Gentú! ¡Gentú! ¡Gentuza, gentucilla! Hoy os voy a explicar un par de cosas muy importantes porque creo que debo dar un paso significativo para mi escalabilidad y estoy acojonado, pero creo que voy a hacerlo. Mira, todos sabéis que hace una semana me gasté 15 o 20k alquilando el Lambo, ni lo sé ni me acuerdo. Dije, 15 días, me lo llevo. Pero es que ahora he subido y ya no me quiero bajar de esta mierda. Porque es que ofende mucho y da mucho asco. Y si yo no soy ejemplo de mi gente y la gente no ve que yo me pongo incómodo, ¿quién coño lo va a hacer? ¿Qué ejemplo daría yo, no? Entonces puedo hacer un par de cosas. Bueno, tres en realidad. Una, continuar cómodo ganando pasta. 60, 70k, meses 80. Puedo descapitalizarme y pagarlo cash y quedarme a cero. O puedo ponerme a pagar unos 20-25k todos los meses, que ya sería un 25-30% de lo que estoy ganando, 35%. Que la verdad que es ponerse bastante incómodo durante un par de años. Y mi mindset de pobre plebeyo me dice, Álvaro, es pronto, escala un poquito más despacio. Y mi mindset de ganador me dice, hijo de puta. ¿Qué ejemplo darías tú, no? Si no te pusieras así de incómodo. Y tengo un debate. Y es mucha pasta. Y ahora he conseguido escalar muy rápido. Y también me da miedo, como todos vosotros, dar pasos así. Pero toda mi gente necesita ver que yo avanzo a un ritmo fuerte. Porque es lo que yo quiero también en ellos, ¿no? Que se pongan incómodos y que avancen. De hecho, os voy a decir una cosa. Me voy dentro que aquí pega mucho el sol. Os voy a decir una cosa. Mira, yo cada cuatro o cinco semanas hago una mastermind. Y estoy reclutando, estoy reclutando un ejército de personas que vienen conmigo cuando y donde yo diga que es impresionante. Es impresionante lo que estamos viviendo. Es impresionante lo que vivimos este fin de semana en Madrid. No os lo puedo describir en palabras. Podéis preguntarle a cada una de las personas que vinieron. Porque esas personas son otras personas. Son otras personas. Las relaciones que hicimos. Todas las dinámicas que hicimos. Cómo petamos el mindset a la peña. Porque yo soy una persona que me gusta mucho aportar valor. Y siempre tengo un invitado que otro. Pero también es cierto que me estoy cansando un poco de invitados. Y no todos operan de la misma forma que yo. Y me gusta solo trabajar con la gente que opera de la misma forma que yo. Estoy hasta los cojones de gente que quiere vender. Y no quiere impactar. Yo quiero impactar. Y quiero dar el tiempo necesario a las personas. Para que cuando compren, sepan bien lo que compren. Y tomen compromiso con sus cosas. Yo soy ese tipo de persona. A mí no me hace falta perseguir el dinero. El dinero viene a mí por mi forma de ser y mi energía. No me hace falta vender. Entonces, me estoy replanteando nuevas cosas. Y voy a romper cositas. Y sí que voy a empezar a hacer una buena comunidad de gente. Que venga conmigo a todas las más temas. Porque quiero un ejército de gente que la rompa. Que la pete y que la reviente. Y que se ponga incómoda de verdad. Porque es lo que hago yo. Gastarme todo mi dinero en desarrollo personal. Y todo mi dinero poniéndome incómodo. Para avanzar cada vez más. Para que la gente vea que se puede ser leónidas. Porque el leónidas es el primero que sangra. Yo tengo que ser el primero que sangra también. Así que estas semanitas se llevan en ambos. La semana que viene. Y me voy a plantear si quizá me quede ese. O me quede otro. No lo sé. Pero creo que este mes que viene voy a pillarme un supercoche. Porque creo que me lo he ganado. Y mi mindset me lo permite. Y creo que tengo que ponerme bien incómodo. Para demostrarme a mi mismo que hay que poner el trabajo cada día. La única forma de que yo no vaya para arriba. Es que yo deje de poner el trabajo. No hay forma humana en una marca personal. De ir para abajo si tú no paras de poner el trabajo. Lo que pasa que como la gente va al sonsón de las emociones. Y hay veces que tiene ganas de trabajar. Hay veces que no. Hay veces que se siente mal y no pone el trabajo. Hay veces que lo que sea. Hay gente que quiere empezar a capitalizarse. Y hacer productos automáticos para estar en la playa tumbadito. Y bebiéndose su cóctel. Pero ese no es mi estilo. Mi estilo es estar en el campo de batalla con mi gente. Y hacer callo. Porque me encanta. Y sé que la única forma de que yo pierda todo es dejando de poner el trabajo. Y si tengo cosas que me incomoden. Creo que me va a costar más dejar de poner el trabajo. De hecho creo que voy a poner mucho más. Así que esa es la decisión que he tomado. Y voy a enseñarnos un poquito el Lambo. Este Lambo es el Lambo Huracán Spider. Son 350k de coche. Es un puto pepino. Bueno, no es nada con lo de llados, ¿no? Pero de hermano. Tranquilo. Huele nuevo el cabrón. Voy a arrancarlo para que lo escuchéis. Es una puta flipada de coche. Quiero que lo escuchéis. Cuando te subes a una mierda de estas ya no quieres nada más. Es tan ofensivo. Y tan, y tan... Es una puta barbaridad. No sé ni si se me oye. Observa, observa. ok. Esto, cuando tocas esto ya no puedes mirar hacia atrás. Tiene tres modos de conducción, está, mira, ese es el modo Mindset pobre, el modo Gentucilla, cómo se escucha, eh, mira, mira, modo Mentalidad de pobre, mira cómo se escucha, eh, modo Gentucilla, mira, oh, ah, fuck, y el modo Gentuza, que este ya te sube la revolución a 2000 ya preparado para darle guerra. No comento. Vamos a dejar de hablar, vamos a poner en el trabajo, vamos a hacer las historias de siempre de todos los días y a partir de ahora voy a empezar a subir a YouTube tres, cuatro vídeos a la semana porque YouTube es la plataforma madre, es donde realmente tenéis que invertir vuestro tiempo y yo estoy fallando un poco en YouTube, estoy subiendo mucho contenido de Instagram, pero la plataforma que de verdad va a daros dinero es YouTube, donde la gente os puede conocer y calibrar y vibrar y ver vuestra energía es en YouTube. Así que nada, aquí os dejo el billete, espero que os guste y vamos a poner los incómodos. Chao.